Hoy el pequeño San quiere mandar saludos a toda la banda Bueno, seguimos adelante para todos ustedes Bueno, hoy queremos saludar a toda la banda que ya se reporta muy en especial para medicado Cristian Raya Ya se la sabe, padrino, siempre con el rey del chévere, que chévere el número uno Pesadilla de todos los sonidos, Guanajuato Capital Yeah Bueno, vámonos a bailar con sabor uno de los temas sabrosos Ya un exitazo tremendo, poco a poquito, que va haciendo Daddy la voz aquí en Guanajuato Capital Vamos a bailar una rica cumbia que nos dice Y suena así, hoy al ritmo y al sabor del grupo ICC Vamos a bailar con sabor Ya llegó el grupo ICC Hoy nada más como suenan las guitarritas sabrosas Hoy en especial para Mayjada, la cache, la cache, la cache El más sabroso El más sabroso Ha sido más chico Hoy nada más las guitarritas Con sabor Hoy el grupo Ay, sí, sí Ay, sí, sí Andes El más sabroso Suenan las guitarritas sabrosas Hoy para Mayjada, la cache, la cache Villegas, siempre con el rey del chévere, que chévere, daddy maníaca de corazón, a que chévere, venga el ritmo, y Saúl, que en la estrada, ay ay ay, hoy para nuestro amigo el Coquis, Molina, Bagus 13, desde el Rosario Villa de Reyes, hoy para el Coquis, 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 ese Rosco el Mojarra, los locos del barrio, adele, hoy con sabor para Meijado Orlando, para Fabiola, hoy para Beto el Chuy, póngale sabor sabroso, hoy Meijado Orlando, CM, ándele, guitarrita sabrosa, de lado a lado, adivinen quien ha heredado, el más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, hoy para Meijado, Cristian Rand, ya se la sabe, siempre con el rey del chévere, que chévere, la pesadilla número uno, de todos los sonidos en Guanajuato, capitán, yeah, hoy para Dulce Martínez, póngale sabor sabroso, hoy para Meijado Dulce Martínez, póngale sabor, algo chavo, chavo, algo chévere, el más sabroso, el más sabroso, el rey del chévere, que chévere, oye que chévere, oye que chévere, oye que chévere, hoy para Gis Martínez, rífese la padrina, ya se la sabe, siempre al grito de guerra, chévere, que chévere, a que chévere, oye el pequeño Sante, ándele, oye que sabor sabroso, la perdono, todos sus errores, dígale, que ya la perdoné, hoy para mi carnalito Francisco Chía, Barrio Mirador 13, Puro Gavilanes, rifando y controlando zona 25, ándele, de la boca, pongo que sabor sabroso, 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 pongo, pongo que sabor sabroso, 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 pongo que sabor, p Ándale mi goba Dar y madrazos bien rebajados Póngale sabor sabroso Chévere, qué chévere Hoy para la maicada Anita Palacios Siempre con el rey del chévere Qué chévere Bueno por ahí tuvieron la bonita cumbia